Yo soy Sánchez Corona, magistrada, 23 años de servicio. Empecé como, bueno, desde antes, en otras áreas de la función jurídica, en despachos, en la Fiscalía del Estado, entonces Procuraduría, luego Defensor Público, Ministerio Público, Secretaria del Tribunal Electoral, y luego ya empecé aquí. ¿Dónde? Donde todo mundo tiene que empezar, desde abajo, como oficial judicial. Tuve grandes manos. Soy magistrada de circuito. Tengo más de 37 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Aproximadamente 20 años de juzgadora. Inicie como oficial.